... Maldrezca es completo en el circuito de las tres personas, uno que utilizan y se pasa por negociar, tiene el título de los clientes, uno recién están recibiendo para negociar, y están los tres haciendo un concurso para centrar a un puesto en una empresa ex. Si tú eres el empresario, te puedo adquirir el título, el título, el título de negociar, el título de negociar, el título de negociar, adquirir al negociar, pero quiere ocupar el compuesto. Y como tiene los tres, y el pueblo es un socio sábio, el Estado es un ejemplo, y el pueblo también es un socio sábio, el pueblo es un socio sábio, y el pueblo también es un socio sábio, es un socio sábio, y es un socio sábio, y ahora ya va a subir, porque hay campañas, y después hay inauguraciones, hay novedades, hay contrat de inserciones, y después de un millón, en 30 días se más dispensaron, ¿no? Sí, ¿quién va a ganar una gran vuelta? Yo no sé en qué algo nuevo pueda ocurrir para estar en la situación. Ah, lo he dado como entiendo, han hecho la historia y ya pasa, se van a encontrar y vengan a gastar, manos externos y manos en henterros.